Hola mis queridas amigas amantes del crochet, hoy les traigo una idea maravillosa para que pongan en práctica sus tejidos y son bufanda para los varones. Hemos traído una gran variedad de bufanda sobre todo para las damas, pero para los hombres es una forma rentable de nosotros poner en práctica estos maravillosos tejidos que tanto nos encantan. Como por ejemplo vamos a realizar una bufanda como esta que es de forma triangular en la parte de arriba y es suficientemente larga, con estas tonalidades de color gris y color mostaza, color naranja que queda tan original y tan varonil. La siguiente bufanda es el mismo modelo estilo largo con una parte puntiaguda en la parte delantera y vemos que tiene tonalidades bastante varoniles, color gris, negro, azul y se ve hermosísima además de ser muy original. Así que ya sabes, si quieres el tutorial de estos diseños y de muchos más, debes hacerte miembro de nuestro canal. Así que aprovecha de hacerte miembro desde ya para que disfruten los maravillosos tutoriales que tenemos para ustedes. Aquí tenemos una bufanda circular totalmente cerrada y vemos que nosotros podemos utilizar trapillo para tejer esta hermosa bufanda y que quede muy original. Puedes hacerla también de tejido a crochet como a ti más te guste. Vemos que es de color negro y combina perfectamente con cualquier atuendo que se vaya a colocar. Aquí tenemos el mismo diseño pero es mucho más grueso, mucho más largo y tapa toda la parte del cuello. Vemos que la tonalidad es un verde oscuro y se ve muy muy varonil y original. ¿Qué decir de esta hermosa bufanda donde pudieron combinar el color gris oscuro con este color rosa? Se ve hermoso con esos detalles, se ve también muy varonil y lo puedes combinar con un gorro para que estos accesorios tejidos a crochet sean mucho más llamativos. Así que a poner en práctica estos hermosos tejidos, a tomar nota de estos detalles que harán que tus tejidos se vean mucho más hermosos. ¿Qué decir de este tipo de color de hilo de gris comboteado gris oscuro? Miren lo hermoso que puedes hacer estas hermosas bufandas y decorarlas con botones grandes. También puedes combinarla con este gorro que tiene unas puntadas, unos tejidos tan originales que harán que tus ingresos aumenten de forma increíble. En esta ocasión tenemos esta bufanda, tenemos chaque, camisones, bufanda, gorro, con este tejido que se ve tan hermoso y con un tejido que nosotros amamos. Vemos que estos tipos de colores son bastante varonil, así que la puedes utilizar para cualquier tipo de tejido para hombre. En esta ocasión tenemos unas tonalidades de color verde para realizar estas bufandas que son tan lindas tonalidades verdes y amarillas. Vemos que el gorro también es de esta misma tonalidad, así que aprovecha, toma nota, realiza diferentes tipos de tejido y de accesorios para que puedas realizar estos hermosos tejidos a crochet que te ayudarán a aumentar tus ingresos. En esta ocasión de una bufanda larga, nosotros podemos hacer esta bufanda varonil de color gris oscuro. Miren lo sencillo que es, con pocos detalles, que llama mucho la atención. Y por qué no, también hacemos esa bufanda que tiene esos tejidos lineales que se ven tan original, protegen mucho más y miren que utilizaron un hilo de color negro para realizar todo este diseño. Es un diseño súper sencillo, así que si eres amante del tejido a crochet y quieres realizar este tipo de bufanda, pero una más fácil, esta es la que necesitas. Así que aprovecha y toma nota y hazte miembro de nuestro canal para que veas los tutoriales. En esta ocasión tenemos esta bufanda que es bastante fina y vemos que tenemos tonalidades grises y blancas. Se ve hermosa y un diseño diferente a lo que hemos visto anteriormente. Acá tenemos esta misma bufanda, pero de color lila. Se ve hermosísima y además la podemos hacer suficientemente larga para que haga varias vueltas alrededor de nuestro cuello. Acá tenemos la tonalidad de color negra. Puedes realizar la tonalidad que más te guste, pero siempre tiene que ser colores oscuros, neutros, para que sea bastante varonil. Miren esta hermosa bufanda, suficientemente larga para colocársela como estilo capucha. Así que nosotros podemos hacer ese estilo modelo, ponerlo de esta forma, para que alimente la creatividad también de tus clientes. En esta ocasión tenemos esta bufanda donde utilizaron diferentes tipos de tonalidades de hilo. Y vemos como las puntadas son bastante amplias. Este tipo de puntadas es muy rápida y muy fácil de hacer. Así que no esperes más y pon en práctica este diseño de bufanda para hombre. Acá tenemos una tonalidad bastante clara y alegre. Una tonalidad azul para realizar una bufanda. Vemos que en las puntas le agregaron un flequillo con los hilos a crochet. Así que aprovecha y pon en práctica este diseño tan original. Miren esta tonalidad de grises y blanco. Se ve hermosísimo. Lo hace una bufanda súper fina, muy original y muy fácil de hacer. Esta bufanda de color rojo vemos que es suficientemente gruesa para colocársela como capucha. Y miren lo lindo que se ve en esta bufanda varonil. Así que utiliza esta creatividad diferente para tener una gran variedad de ideas de diferentes bufandas. En esta ocasión tenemos esta originalidad de bufanda. Vemos que de un costado la bufanda es de gris claro y de otro costado es de color negro. Y en el medio del pie de estos dos colores tiene un color naranja lo cual hace que se vea mucho más original. Así que no esperes más y pon en práctica este diseño. Y si quieres el tutorial, el paso a paso para poderlo realizar, debes hacerte miembro de nuestro canal. En esta ocasión tenemos esta misma bufanda que vimos anteriormente pero con una tonalidad oscura. Así que aprovecha de utilizar diferentes colores, tonalidades oscuras para que los hombres se sientan más atraídos a tu creatividad. Así que aprovecha todos estos diseños tan hermosos. Te espero en otro video donde compartiremos ideas creativas y originales. Hasta la próxima.